En una esquina, en el bando de los rudos y la sexta, señoras y señores, su majestad, su diabólica majestad, en la otra esquina, aquí cabe señalar que ninguno de estos hombres, en su carrera de luchadores profesionales, ha perdido la cabellera, en la esquina técnica, el de Guadalajara, del antifaz, el zorro. Amigos de Televisa Deportes, aquí estalla la pasión en la triple manía 14, una batalla en jaula sin escape, una modalidad solo y exclusiva de Televisa Deportes y la empresa promotora Papsa. Ahí tienen al zorro, estrellado en una jaula que está sellada, por todos sus ángulos y por todos sus lados. Mira nada más el entrador, compadre, sensacional. No, 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 la verdad que si yo fuera promotor así, quisiera ver mis arenas. ¡Ay, ay, ay! ¡Una engrapadora! De esas que son, no sé si eléctricas, automáticas, mecánicas, no me pregunto porque de engrapadoras, pues no es lo mío. Pero le está clavando tres grapas en la frente al zorro. Goloso. Y mira, ¿sabes qué? Trilpe, en el pecado, llevó a la penitencia porque él se dio, él se reponeó el Charlie Manson. Y aquí le vuelve, le vuelve a sonar, le vuelve a sonar. Pero ¿sabes qué? El zorro aguanta eso y más. ¡Ay, otra más! ¡Y otra! ¡Y otra! ¿Quién puede detener a Charlie Manson, Andrés? Nadie, nadie, nadie. Hasta el momento, hasta el momento. Mira, mira, ya dio en el flanco. Está sangrando, está sangrando el zorro. Su cabellera está en peligro. El único que puede ganar es aquel que esté de pie 10 segundos, Maroñas. Bueno, bueno, pues vamos, vamos por partes. Ahora el foco. ¡Ay! ¡Ay, mira! Hasta acá, hasta acá, llegó. Hasta acá, llegó. Hasta acá, llegó. Sí, sí. No, bueno, pues ¿quién detiene a Charlie Manson? ¡Qué cosas, qué cosas! Pero el toreo es un manicomio y ahora se inclinan a favor del zorro. Y eso nos da mucho, pues no se sabe. ¡Están con Charlie Manson! Y hasta acá nos botan parte de los... Empezaron a llover pocos de loncherías. No, a ver, madre mía. ¡Sinfilades y con Exxon! ¡Ale! Y apenas nada más esta repetición. Gracias, Chava Núñez. En la espalda, la lámpara de halógeno. Se la acomoda el señor Charlie Manson. Botan a sacar el residuo. Sí, así la tenemos en la mesa. Aquí están exactamente. Un sector se pone de pie para aplaudirle al zorro. ¿Quién va a ganar, Maroñas? ¿Quién va a ganar? Buena pregunta, buena pregunta, mi corazón. Lo sentimental está con el zorro como luchador técnico. Porque los técnicos son fuera de serie, son fuera de este mundo. Sangre en las manos, sangre en los brazos, sangre en la espalda, sangre en la frente. Señoras y señores, esto es de alto vuelo. Es una cosa tremendamente espectacular. Está poniendo la cama, la cama para que haga meme. Haga meme, Charlie Manson. Sí, señor, así ven. Escaula sin escape. Ahí está Fernando Hernández, nuestro camarógrafo de la unidad de Iquihuá. Y ahora, ¿cómo se mueve? Muy bien el zorro. ¿Pero de quién es la cama? Mira, nadie sabe para quién trabaja. Él puso la cama y ahí cayó. Ahí lo depositaron al zorro. Ahora viene seguramente el conteo por parte del tirante. Ahí está dos, dos, tres. ¿Cómo estamos viendo la repetición? ¿Cómo se anticipa muy bien Charlie Manson? Le come el mandado y deposita en esa cama. En esa cama espantosa a el zorro. El zorro, el zorro, el zorro. Sufriendo, sufriendo los embates. Vino, el conteo es a diez segundos. Dice, el tirante, si no se levanta a los diez, dice esto, esto. Chupó paros, dice. Así lo dijo, porque está nervioso también el tirante. Ahora la cama la pone Charlie Manson. Vea usted nada más con qué detenimiento, con qué calma pone esta cama. Saludos al profe del muro que está viendo esta lucha, donde quiera que se encuentre. Un saludo a mi papá, don Jesús Úñiga, que se lastinó su pie. Señor de señores, jefe de jefes. ¡Ándale, qué suplex! Bueno, aquí viene el conteo por parte del tirante. Va en dos, va en tres, va en cuatro, va en cinco. Mientras estamos viendo aquí a Charlie Manson. No se... ¡Ay, los dos! ¡No, no, se levanta nueve! ¡Nueve y se levanta! ¡Ay, ay, ahora sí por el... La repetición, por favor, Andrés. Sí, señor, mira. ¡Qué suplex! ¡Vándale! ¡Ah, ese vándalo de santa fe! Fíjate que los que han puesto, Jesús, los que han puesto la cama, han caído en ella. ¡Ah, ve cómo tratan a Charlie Manson como cliente de hipoteca! ¡No, no le dan respiro! Meten tazas, tazas bloqueadas del 15%. Y de repente, aparecieron letras pequeñas. No, más bien letras grandísimas. Porque no se pueden pagar. Doctor Daza, gracias, doctor Daza. Muchas gracias por atender a mis compadres. Ustedes... Gracias, gracias a Francisco Daza. Usted es el único galeno del bien. ¡Ah, Charlie Manson! ¡Ah, pero quién es este! ¿Qué te pasa, Chesman? Y los hectáreos, ahora sí que llegaron en el peor momento. No puedo creerlo. Ahí está ahora. ¡Venga, venga, zorro! ¡Muéstrale tu poder a Charlie Manson! ¡Sobre las sillas! ¿Pero qué quieres? ¿No puedes... ¿Qué llevas Chesman? ¿Qué llevas Chesman? ¿Qué llevas Chesman ahí? ¡Mirán dos chavas Núñez! ¡Unas tijeras para cortar! ¡Me queda claro! ¡Tijeras para cortar al hambre! ¡Bien hecho! Oye, pero no, espérame, no, 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 no. Esto es una lucha de apuestas. Que me perdonen estos hectáreas, pero... Mira, ellos... Si no está prohibido, está permitido, es su ley, son adictos al dolor ajeno, a la trampa, a la marrullería, al tráfico de influencias, a comprar votos. Son una cosita fina, bonita y elegante. No, no, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Son qué? Sí, eso que escuchaste. No, no lo repito. ¡Ay, qué grosero eres! No, ¿sabes qué? No son eso que dijiste. Sí, lo son. ¡Ah! ¡Abrieron la caula! ¡Le hicieron un boquete! ¡Ah, no puede ser! ¿Sabes quién lo mandó a hacer? ¿Quién? Los del barrio de Chilapa y La Cureña, acompañados por el Dr. Daza, que se volvieron malvados. No, ¿qué pasó? No se volvieron, ya eran. ¡Ya entró! ¡Ches Man! ¿Qué quieres, Ches Man? ¡Pirra para el forro! Ches Man, esto es una trampa, no la valgo, no la quiero, no la se vaya. Que no se vaya Charly Manu. Hazte cuenta que no te diste cuenta que te estacionaste. Mira, no quiere, es un caballero. Es un caballero Charly Manson. No quiere irse, dice que se vaya y que no le pegue. ¿Por qué? ¿Por qué es su cliente? Charly, yo le quiero ganar al zorro bien. Yo le quiero ganar al zorro bien. Se comporta como un caballero bien, Charly Manson. Charly Manson no es sectario. Para mí no es sectario, Charly Manson. Si lo dice Chava Núñez, si yo no lo creo. Si usted se ha sentido así de vez en cuando, no se interne, es cruda. Ahí está Charly Manson. Vea lo que hace Ches Man. Sobre el zorro para apoyar a los sectarios. Si han tenido los sectarios, estos se apoyan entre sí. Son como tianguistas en su calle. Ya saben cómo son. Claro que se me describen. Bueno, pues aquí primero quiero felicitar a Charly Manson porque es una lucha de apuestas. Está contando el referee. ¿En qué va el tirante? ¿En qué va el tirante? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? Señoras y señores. Historia. La estamos escribiendo juntos. Charly Manson le gana la cabellera. A la buena. Al zorro. A la buena. Primero fueron tres defensas del campeonato. A la tercera le ganó el campeonato al zorro. Hoy le está ganando la cabellera. El público está de pie. Chava. Te puedo pedir permiso de irme a Ángel a festejar. Nos vamos al mundial. Vamos al mundial. ¡Rudo, rudo, rudo, rudo! Compadre. Perdón. Sí. Discúlpame, Andrés. Fue legal. Fue legal. Tú mismo lo relataste, Andrés. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. Yo sé reconocer. Me cuesta. Me cuesta trabajo decirlo. Así. Así tal cual. Porque fue una lucha derecha. Viene nada más. Todo el relajo. Ahí está el señor Jesús Núñez. El jefe de relaciones públicas de PAPSA. Que se encarga de más. ¡Guau! ¡Ah, caray! Le pusieron una máscara al zorro. ¿Por qué? Tú no preguntes. Y sigue Macarroza. Tú no preguntes quién se murió.